Cuando hablamos del tema del maquillaje, pudiéramos encontrarnos con dos grupos diferentes. Algunos que piensan que no hay ningún problema con que la mujer use maquillaje, pero hay otros que piensan que la Biblia habla de que es pecado el uso de maquillaje. Y por ejemplo, uno de los pasajes que es frecuentemente usado para decir que esto es un pecado es el pasaje de Primera de Pedro 3, donde Pedro le exhorta a las mujeres y le dice que su adorno no sea el de peinados ostentosos, el de piedras preciosas, sino que sea el espíritu tierno, ese espíritu interno, que eso es hermoso delante de Dios. Ahora, el problema con utilizar este pasaje para prohibir el uso del maquillaje o para prohibir el uso de prendas, de vestir, de joyas, es que no estamos usándolo o interpretándolo en el contexto correcto. Cuando Pedro está hablando aquí en este pasaje, él primero comienza hablándole a las esposas a que se sometan a sus maridos. Y entonces, luego de dar este mandato de sumisión a sus maridos, él pasa a hablarle a un grupo de mujeres que están casadas con maridos que no conocen al Señor. Y entonces Pedro les dice que ellas deben ganarse a esos maridos por su conducta, que su manera de vivir sea lo que gane a estos esposos a la fe. Y entonces, en ese contexto, él le dice que su adorno no sea el externo. O sea, que lo que va a ganar a estos hombres, que lo que va a impactar la vida de estos hombres, de estos esposos, no es el adorno externo, es el adorno interno, el adorno del corazón. Y es entonces en ese contexto que Pedro habla de que lo que yo esté usando, en lo que yo ponga mi confianza, no sea en mi exterior, no sea en mi manera de vestir, no sea en mis prendas, no sea en mi maquillaje, sino en mi corazón, en ese espíritu tierno y sereno que es lo hermoso delante de Dios. Entonces, si yo me voy a lo largo de la Escritura, y ya vimos este pasaje de manera particular, yo no puedo decir que el maquillaje sea pecado, porque la Biblia en ningún momento de la palabra me dice que sea pecaminoso. Ahora bien, si una mujer ha decidido por su conciencia o por convicción personal no usar maquillaje, yo que sí entiendo que puedo hacerlo, no debo juzgarla, porque todos tenemos que actuar, y la palabra nos manda a actuar, con limpia conciencia. Y esa hermana que ha decidido no usar maquillaje como una decisión personal, no debe juzgar a aquella que sí entiende que no es pecaminoso el hacerlo, porque la Biblia no lo prohíbe en ningún momento, y lo que la Biblia no prohíbe, yo no tengo el derecho de llamarle pecado. Ahora, para aquellas que sí entendemos que no es pecaminoso el utilizar maquillaje, hay algunas cosas que sí debemos tomar en cuenta. Porque aunque el maquillaje en sí mismo no sea pecaminoso, yo puedo volverlo pecado para mi vida. Nosotros tenemos esa capacidad de volver cualquier cosa pecado para nosotras. Entonces, yo debo examinar mi corazón con el uso del maquillaje. Yo debo preguntarme si yo estoy encontrando mi identidad en esto, si yo estoy encontrando mi valor, mi seguridad en cómo otros me ven físicamente, si yo estoy usando el maquillaje para llamar y atraer la atención de otros sobre mí, cuando yo debo estar todo el tiempo apuntando la atención de otros hacia Cristo. Entonces, esas preguntas yo debo hacérmela en el contexto del uso del maquillaje para hacerlo de una manera que sea agradable y que sea honroso al Señor. Porque genuinamente yo no debo olvidar que lo que es hermoso delante de Dios es mi corazón. Que lo que Él va a mirar no es mi apariencia, es mi corazón, es mi amor por Él, es mi devoción por Él. La mujer que será alabada es la que teme al Señor, no la que mejor luzca físicamente. Entonces, debemos evaluar nuestros corazones en torno a este tema y saber que la Biblia no llama el uso del maquillaje pecado, pero yo debo cuidar mi corazón en torno a este tema. Gracias. 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 Gracias.